Receta olvidada, que tuvo éxito en los años 80 y 90. Para empezar, en un bol agregaré una taza de arroz. Y una taza de agua, removeré y reservaré este arroz. Luego en otro recipiente agregaré una taza de pan rallado. Y una taza de agua. Revolveré bien hasta que la harina absorba toda el agua y la apartaré. Ahora dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. En un procesador de alimentos agregaré un cebolla cortada en trozos. Y tres dientes de ajo. Voy a moler bien estos ingredientes para que queden muy pequeños. Si quieres puedes cortarlos en la tabla también. Para continuar, en un recipiente agregaré 500 gramos de carne molida. El ajo y la cebolla. Uno y media cucharaditas de sal. Un huevo. Media cucharadita de pimienta negra. Todo nuestro pan rallado. Y lo mezclaré bien con mis manos. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Después de que hayas mezclado, tomaré una porción de esta mezcla. Y con la ayuda de mis manos haré una bola como esta. Voy a hacer esto con toda la mezcla. Luego cubriré estas bolas con pan rallado. En una sartén, con aceite muy caliente, añadiré todas estas bolitas y las dejaré sofreír. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que deja tu me gusta y escribe, me encanta la receta de carne. Después de freír, quitaré y escurriré todo el aceite. Ahora voy a agregar el arroz que habíamos lavado en otra sartén y voy a remover. Agregaré una cucharadita de sal. Y 600 mililitros de agua caliente. Lo taparé y lo dejaré cocinar por 5 minutos. Pasado ese tiempo, añadiré unos cubitos de mantequilla. Voy a poner las albóndigas encima del arroz, ya cocido. Cubriré y dejaré otros 8 minutos. Y nuestra receta ya está lista, solo disfrútala. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. Nos encantaría saber. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video